Bueno, les quiero mostrar el proceso de lombricultura que yo tengo en mi casa. Estoy usando dos cajas de 40 por 60 centímetros aproximadamente. Las cajas fueron reutilizadas, las montamos por ahí y las quisimos reutilizar para las lombrices. Tengo una caja encima de la otra. Les quiero mostrar. La caja de arriba está completamente intacta, no tiene ningún orificio, a diferencia de esta. ¿Y por qué esta tiene hoyitos? Porque esta otra caja que tengo acá, en la parte de abajo también está llena de hoyos y eso es para que las lombrices puedan pasar de una caja a otra. Ahora si quieren esta caja tampoco no la utilizan, simplemente usan una encima de la otra. Quiero mostrarles cómo está el... Esto ya es hummus. Ahora lo que tengo que hacer es dejarlo secar. Esto tiene aproximadamente entre 8 a 10 meses. Por lo tanto es un proceso extenso, pero que vale completamente la pena. Si se fijan, como esto ya está casi seco, vamos a encontrar muy pocas lombrices. Vamos a ver la otra caja que aún está en proceso y va a tener muchas más lombrices. Esta es la lombriz, como decía, californiana, que es una lombriz especial para la lombricultura porque es una lombriz que acostumbra a vivir con otras lombrices sin mayores problemas. Ya, voy a mostrar esta otra caja. La última vez que le puse comida fue alrededor de un mes. A pesar de que, bueno, igual esta caja tiene bastante tiempo también, pero vamos a ir escarbando y nos vamos a encontrar probablemente con muchas más lombrices. Miren. O sea, ¿ven la diferencia de esta caja con la otra? Hay muchas, muchas lombrices. Y como vemos, viven en comunidad sin ningún problema. Esta caja tiene el resto, todos los resechos vegetales de su hogar, excepto, yo evito echarle cáscaras de cítricos en general, naranjas, mandarinas, limones, restos de cebolla. Aquí, por ejemplo, se puede ver que están los hoyitos por los que las lombrices pasan de una caja a otra. De hecho, aquí podemos ver que hay unas lombricitas que se pasan de una caja a otra. Ya, entonces esto cada cierto tiempo lo vamos a mover. Vamos a revolver. Vemos, miren, la cantidad de lombrices que tenemos. Entonces vamos a revolver todo lo que tenemos acá para que las lombrices puedan seguir haciendo su trabajo sin mayor problema. Lo vamos a porcir un poquito, ¿verdad? Y vamos a volver a colocar comida. Yo aquí tengo lechuga, resta de lechuga, de cáscaras de zapallo italiano, tomate. Como les decía, los desechos orgánicos en general que ustedes tengan en su casa. Solamente hay que tener precaución de no echar cáscaras de cítricos ni de cebolla. Y así ustedes van agregando los desechos orgánicos de su casa y los vamos a convertir en hummus. Ahora, un dato súper importante ahora que viene la época de calor es evitar que nuestras lombrices se sobrecalienten porque pueden morir. A mí una vez me pasó que cerré herméticamente la caja, así, y era un día de mucho calor. Y después de la noche las fui a ver y estaba muy caliente. Entonces, ¿qué hice yo para salvar a mi lombrices? Y afortunadamente lo pude hacer. Le empecé a echar agüita con la manguera. Y obviamente esa agua fue que tuve la precaución de que fuera drenando por los agujeritos que tiene abajo. Hasta que logré enfriar la caja con lombrices y la rescaté. Ya, ellas no murieron. Entonces, yo pongo esta caja encima de la otra, pero como les decía, como ya viene tiempo de verano y calor, yo las guardo de esta forma. No las cierro completamente. Les dejo un poquito de abierto a los lados, cosa que entre aire y pueda circular. Lo mismo hago con esta caja, con la parte de arriba de la caja, con la tapa. La dejo así y a veces les coloco, como esto es liviano, pero más bien, el viento fuerte la puede botar, entonces les coloco una tabla encima y no hay problema. Entonces, como les digo, precaución, tiene que estar en un lugar fresco, a la sombra. Y tomamos esta precaución para evitar que nuestros lombrices se sobrecalienten y vayan a morir. Ahora lo que vamos a hacer, como ya les decía, estamos listos para cosechar, digamos, nuestro humus. Es que voy a cambiar las cajas de orden. Esta caja, como vimos, está en pleno proceso todavía. Y ahora lo que necesitamos es que esta caja se vaya secando. Entonces la vamos a poner arriba, la vamos a dejar en el día destapadas, para que vaya secándose, porque vemos que está bastante húmedo. Ya, va a ir secándose y después vamos a arnerear, ¿cierto? Porque, por ejemplo, acá todavía está una parte grande de un huesco de, esto era de un mango. Por ejemplo, aquí hay huesco de palta, que esto difícilmente va a pudrirse en un tiempo prudente. Y acá, por lo tanto, la arnereamos cuando esto ya esté seco y lo que nos sobre, lo volvemos a echar en nuestra caja de abajo, ¿ya? Entonces en el día lo dejamos abierto y en la noche lo tapamos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Las lombricitas que están aquí arriba, como vimos, que eran muy poquitas las que ya quedaban, en comparación con lo que tenemos abajo. Como esta caja también tiene pollitos, solas las lombrices van a ir buscando comida y se van a pasar a la caja de abajo, ¿ya? Y las que puedan eventualmente quedar arriba, solo las tomamos con precaución y las colocamos en nuestra caja de abajo. Esto lo podemos hacer en todas las casas, yo vivo en la ciudad, tengo un huerto orgánico en la ciudad donde utilizamos mucho este producto, el humus. Entonces tenemos cosecha natural, también ayudamos a nuestro planeta, ¿verdad? Con los desechos orgánicos, no tiene ningún costo material adicional porque yo les decía que esta caja yo la reutilicé. Ustedes también pueden usarlo con algún balde, con algún tipo de caja plástica que puedan reutilizar. Y sí hay que tener paciencia porque es un proceso largo, como les decía, aproximadamente en los 10 meses van a tener recién humus. Pero tenemos que volver a lo natural, tenemos que volver al orgánico, a nuestras raíces. Así que los invito también en sus casas a probar este sistema de la humicultura, como les decía, es muy fácil. Y cualquier duda me la pueden escribir en los comentarios. Gracias. Gracias. ? Gracias. Gracias.